Ser parte de la comunidad de UPAEP es para mí un honor, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. El poder reflexionar sobre nuestra realidad social y transmitir esas reflexiones y esos pensamientos a los estudiantes y a la sociedad en general, pues es realmente algo muy provechoso y para nosotros algo también muy representativo. Así que ser parte de una universidad humanista como la UPAEP es verdaderamente algo extraordinario para mí. Quincoguésimo aniversario de la UPAEP, celebramos lo que somos.